Buenas tardes, mi nombre es Sergio Araburgo, estudiante universitario del área indígena y en esta ocasión les voy a explicar un ejercicio de opción diferencial del número. Esta es nuestra fórmula general y tenemos nuestro 1. Y este es nuestro ejercicio que dice x por 10' y es igual a x cuadrado sobre y cuadrado. En este caso lo que vamos a hacer primero es dejarla en función de la fórmula general. Entonces para esto vamos a dividir entre x. Entonces esto entre x, entre x, por un x. Entonces este es a la ponente y nos queda 10' menos un x por y es igual a x, y a la menos 12. Entonces aquí lo que vamos a hacer simplemente es que vamos a pasar a hallar nuestro u, que sería y es igual a u a la 13. Entonces este menos 2 lo pasamos aquí, entonces nos quedaría que u es igual a y a la 13. Entonces aquí lo que vamos a hacer es despegar nuestro u con un y a la 13, entonces nos quedaría y es igual a un tercio, le sacamos raíz cúbica y por eso nos queda bien. Entonces tenemos 10' es igual a un tercio por u menos 2 tercios por u. Entonces ya que ya conocemos el valor de u, entonces simplemente vamos a hacer 1 sobre 3 por u menos 2 tercios por u' menos 1 tercio por u menos 1 tercio por u es igual a x por u por 1 tercio menos 2. Entonces aquí lo único que hicimos fue reemplazar, ya que tenemos nuestra y, lo que hicimos fue derivarla y reemplazar en nuestra ecuación secundaria. Y nos quedó 1 tercio por u menos 2 tercios por u' que es este valor, menos 1x por u a la 13 es igual a x por 1 tercio a la 12. Entonces ahí lo que vamos a hacer es simplificar, tenemos 1 tercio por u menos 2 tercios por u menos 1x por u por 1 tercio es igual a x a la 12 tercios de la mitad elevada. Y lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar esto y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a eliminar esto y esto para que nos quede para ya nuestro p de x y nuestro q de x en esta ecuación secundaria. Entonces, al dividirlo, al dividirlo, al dividirlo, al dividirlo, al dividirlo, lo que vamos a hacer es que nuestro u va a quedar solo. Entonces, esto se va con esto y nos queda menos 3x, u igual a 3x. Este se va con este y este que queda multiplicando a esto, nos va a quedar 3 sobre x por u, esto se va y nos va a quedar 3x. Entonces, vamos a sacar nuestro p de x de esta fórmula, nos dice que es el que está acompañando abajo. Entonces, p de x es igual a menos 3 sobre x, nuestro q de x es el que queda al lado de la igualdad que se llama 3x. Entonces, ahora ya que tenemos nuestro p y nuestro q, vamos a ir a nuestro u, y nos dicen que u es igual a u menos la integral de p de x por su diferencial de x. Entonces, u es igual a u menos la integral de nuestro p de x por su diferencial de x. Lo que hacemos aquí es sacar nuestro 3 para que quede nuestro logaritmo solo y poder decir que u es igual a x a la menos 3. Aquí lo que se hizo fue el menos 3 elevárselo al logaritmo natural de x y tenemos que u, o el logaritmo natural se cancela y nos va a quedar que nuestro u es igual a x a la menos 3. Entonces, ahora simplemente lo que vamos a hacer es con una fórmula que dice u por u' es igual a la integral de u por nuestro q de x por su diferencial de x. Entonces, ya que hayamos u, aquí vamos a reemplazarla y ya que tenemos nuestro q de x, vamos a terminar a reemplazarla. Entonces, u viene siendo x a la menos 3. Este mismo se va a quedar igualito, igualamos a la integral de nuestro x a la 3. Entonces, nuestro q de x, nuestro q de x, que es 3 de x, se multiplica por su diferencial. Aquí, pues simplemente vamos a sacar nuestro 3 y dejarlo integrar. Entonces, x a la 3, a la menos 3, por nuestro u es igual a 3, sacamos, integral de menos 2 por nuestro diferencial de x. Entonces, x a la 3, a la menos 3, por u es igual a 3, integramos, sacamos, aquí tenemos 1 más 1, entonces, sacamos nuestro signo, nuestra x, menos 2 más 1, nos quedaría menos 1, más la constante. Aquí, pues simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar y dejar, y tratar de dejar nuestro 2 solo. Entonces, x a la 3, por u, es igual a menos 3, x a la menos 1, más e. Aquí, pues simplemente lo que vamos a hacer es despejar nuestro u, que es solo, entonces, menos 3. Esto que está viviendo, estamos implicando, pasa a dividir y nos queda a la menos 2. Aquí lo que se hizo fue que como quedaba, x a la 3, quedaba x a la 1, y al subirlo, lo que hacemos es un signo contrario, y por eso queda positivo el exponente, más la constante. Entonces, decimos que nuestro u, allá principalmente, decíamos que era y a la 13. Entonces, aquí lo que hacemos es reemplazar, u es igual a y a la 13, es igual a menos 3, x a la 2, más la constante. Y así, acabamos nuestro ejercicio.